En el municipio mexiquense de Tenango del Valle, conmemoraron el Día Internacional de la Lengua Materna. Pues la lengua materna, yo creo que nosotros aquí en Tenango se ha rescatado un poco más el náhuatl, porque el matracinca casi ya nadie lo habla, la mayoría puro náhuatl. Ante ello, la Coordinación de Asuntos Indígenas realizó una ceremonia ancestral en la que estuvo presente el alcalde, la presidenta del DIF e integrantes del Ayuntamiento. Apoyar ahorita con lo de la lengua materna está padre, yo digo que les agradecemos a toda la gente que vino y que sigan toda esta tradición porque a veces les da pena seguir nuestra tradición. Teborbana Noticias.